Continuamos aquí en el Braserillo, seguimos hablando de ese pacto de recuperación económica que firmaban ayer el presidente Castilla-La Mancha con los sectores sociales, el sector empresarial y los sindicatos. Estamos en tiempos de réplica, en momentos de réplica y Fernando Amo tiene la palabra. Sí, bueno, pues en primer lugar tomo nota para echar un vistazo al plan porque... A la página 13. En la página 13, sí, mal número si no crece. He tomado nota de ver las medidas y eso, aunque bueno, vale, perfecto. De todas formas, mientras estábamos con la foto del acuerdo que pues estaba en Toledo, el secretario de Estado en Funciones de Administraciones Públicas, creo que es, el señor Beteta, y estaba pues comprobando que las cuentas de una región que está intervenida por un Estado, que a su vez está intervenido por una Unión Europea que machaca a los pueblos con políticas de austeridad, y estaba a ver si les cuadraba las cuentas para este año pues no pasarnos en el déficit de la Junta. Aunque sea a costa, pues eso, ¿no?, de la pérdida del bienestar de la gente, aunque sea a costa de empeorar la calidad de la sanidad, de la calidad de la educación, cuando está muy claro que esa, ese, la austeridad, no es la vía y no es el camino para salir de la recuperación, para conseguir la recuperación económica. ¿Por qué? Pues porque países que están llevando esta austeridad, como somos nosotros, como somos Irlanda, Portugal, Grecia, todos estos pobrecitos europeos del sur, no salimos ni a tiros de no vemos la luz, no vivimos mejor, y sin embargo otros países como Estados Unidos o como el Reino Unido, que no optaron por la austeridad, pues está, su economía está mejorando, ¿no? Entonces, pues bueno, está muy bien tener un plan como senda, como camino hacia donde dirigirse, pero claro, si desde las instancias superiores no nos dan un impulso para que podamos caminar, pues nos quedaremos atascados en la piedra y esperando a ver si hay suerte. Hacia la luz, Carolina, ¿no? Hacia la luz. Claudia. A ver, el señor Beteta no estuvo aquí en Toledo, quien estuvo en Madrid fue el consejero ayer que se fue... Oh, mira, peor me lo pongo. Entonces, a rendir cuentas. Entonces, peor, efectivamente. No, pero a rendir las cuentas de una manera ordinaria como hace las cuentas de ese tema. Pero bueno, que luego si quieres hablamos de lo que dijo uno y dijo otro, que habían dicho que era mentira. Sí, como pasa con las regiones que están intervenidas, igual que cuando vienen... No, 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 es cuestión de intervención, es cuestión de relaciones administrativas. Los hombres de negro de la Unión Europea que vienen a ver nuestras cuentas. Tú puedes verlo así, pero vamos, que si quieres luego hablamos de lo que dijeron unos y de lo que han dicho otros que se han dicho. Pero a lo que íbamos con el tema del pacto. Estáis hablando del diálogo. El diálogo es muy importante y ahí me acuerdo yo de la palabra talante. ¿Os acordáis a dónde nos llevó lo del tema del talante? Pues lo mismo, una cosa es el diálogo, que efectivamente está muy bien, que es más, es una obligación que tienen las administraciones públicas y todo ese tipo de cuestiones. Pero las fotos, yo ya no me las creo. Que yo llevo ya muchos años viendo a Emiliano García Page como funciona y llevo un año y pico viendo cómo está funcionando en la Junta. Y las fotografías y los libros de 200.000 frases y medidas que no se quedan en nada y que no se legislan y que no se efectivamente, no se llevan a las cortes, se negocian y se aprueban, no sirven para nada. Entonces a mí me sigue pareciendo que lo que se hizo ayer fue una mera puesta en escena para tratar de tapar otra serie de cosas en un momento político de este gobierno que está bastante complicado por otro tipo de cuestiones, como por ejemplo la cuestión del incendio de Chilo Eches, lo que ha montado con el viceconsejero, todo ese tipo de temas que quieren tapar de una manera. Esa es mi sensación personal, porque efectivamente, no hemos hablado de las medidas en concreto, pero si queréis hablamos de medidas en concreto, porque yo ahora hablamos de lo que dijo el presidente de la Junta. Y ayer dijo el presidente de la Junta, no vamos a subir un euro a los impuestos. Y yo pregunto a Podemos, ¿se van a subir o se van a bajar los impuestos? Porque es un acuerdo de investidura, pero también tienen un acuerdo de presupuestos. Y si no se presupuestan las cosas, si no se legislan, es decir, si no se desarrollan, lo que hicieron ayer, me está avisando a la razón, que otra vez, que es única y exclusivamente una foto. Pues ayer se anunciaba una cosa mientras se había firmado la contraria. Se van a dejar los impuestos tal cual. Ahí me gustaría que algunos se bajaran. Pero si me creo lo que dice el presidente del gobierno, por ejemplo, se estaría engañando a quienes apoyan en las cortes, que yo creo que tendrán algo que decir en este tema, y que firmaron que se tenían que subir, por ejemplo, el impuesto de patrimonio, el impuesto de donaciones, otra serie de cuestiones, que se tenían que quitar exenciones. Entonces, vuelvo a la misma. Si han anunciado 1.429, pues yo voy a anunciar 8.230. Pero no van a servir para nada, porque a mí no me vale un gobierno que un año y medio después lo que hace es sentarse en una fotografía en lugar de decir todo lo que ha hecho. Todavía no ha anunciado nada de lo que ha hecho. Y me resulta muy divertido lo que decías, efectivamente. Empezó el año pasado, pero todavía no ha hecho nada, y va a terminar el año 2020. Pues a lo mejor es que somos otros los que vamos a tener que hacer cierto tipo de medidas para que otra vez volvamos a ascendar el crecimiento. Yo creo que el abrir las escuelas rurales que cerró Cospedal, el poner en marcha los centros de salud que Cospedal no quiso nunca abrir, pero los paralizó todos los que estaban construidos. No, es que no se pueden decir ciertas frases siendo mentira. Todavía te está escuchando con muchísima atención y educación. Y yo creo que lo importante es que las cosas se vayan haciendo y se vayan recuperando, que ese es el título de este acuerdo. Pero por no abusar del tiempo, porque yo creo que no se trata de que demos una vuelta a todas y cada una de las medidas que hay aquí, pero sí que creo que hay determinados conceptos que hay que dejar claro. La financiación no es exclusivamente a base de subirle los impuestos a los ciudadanos, porque los ciudadanos ya bastantes impuestos están pagando, bastantes. Otra cosa distinta es que lo que hay que hacer es readaptar determinados impuestos, porque hay mucha gente que gana muy poco y que está pagando muchos impuestos y hay otros que ganan mucho y que pagan muy pocos impuestos. Y por lo tanto, eso sí que habrá que readaptarlo y ver cuál es la mejor situación. Pero hay otra fuente de financiación. Voy a poner un ejemplo a raíz de lo que decías tú antes, de por qué estas medidas no tienen la cobertura presupuestaria para llevarlo hacia adelante. Voy a poner un ejemplo que yo creo que con eso lo vamos a entender todos. En el año 2004, el Partido Popular llegó al gobierno de España y una de las primeras cuestiones que planteó encima de la mesa fue el plan de infraestructura del Estado. El plan de infraestructura del Estado que presentó el Partido Popular iba desde el año 2004 al año 2020. Del 2004 al 2020 los presupuestos son los que son año a año y se van negociando año a año. Pero no solamente esas infraestructuras se hacen con dinero de los presupuestos generales del Estado, sino que se hacen con financiación también de la Unión Europea. Y ahí es donde hay que pelearse también con la Unión Europea para conseguir la mayor parte del dinero de los fondos necesarios para llevar adelante todas estas medidas, todas y cada una de ellas. Y hay muchas de ellas incluso que puede, no vamos a analizarlas, pero hay algunas de ellas que son de legislación, no son de financiación. Muchas de ellas. Por favor, hay que dejar muy claro cuando se dice el plan de infraestructura. Claudia, no te me cueles, así hay que... Es que si no se están diciendo cierto tipo de cosas, pero es que los compromisos plurianuales están presupuestados. El plan de infraestructura está presupuestado como compromisos plurianuales. Aquí no hay nada presupuestado como compromisos plurianuales. En absoluto, en absoluto. Ya está bien, ¿no? Sí, pero que si se pierde, ciertas cosas se quedan como si fueran verdades. Pues que no se están diciendo, que son mentiras. Yo lo que digo es que la puesta en escena ayer para mí fue bochornosa. Porque hay que hacer un... Sentar a 50.000 personas allí, todos sentados. Bueno, a 50.000 personas. Todos caben en el patio del palacio de Buen Salida. Allí todos sentados, allí todo. Bueno, señores, vamos a pactar nosotros, firmamos, viene la TEP, pipi... Con lo cual, me están dando la razón de que no de... Es papel mojado. ¿Qué teatro? No hacer teatro. Dejaros de gastos superfluos. De sentar a gente allí. Que eso cuesta dinero. De poner megafonías. De tomarse luego un vino. De no sé qué. De no sé cuánto. Firmar el pacto. Que no se entere nada más que los que se tienen que enterar. Y la prensa para que lo publique. Y punto y final. Que ya estamos hartos, los castellanos manchegos, de ver actos de esos solemnes, donde hay hitos con corbata y chaqueta, como ahí están. ¿Qué vino se puso? No, no, que no lo sé. No, 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 es que es muy fácil hablar así. Bueno, es que en otros... Es que en otros que ha ido yo. A cada uno se hizo un regalo. Por favor, que no utilicemos la demagogia de esa manera, por favor. No, la demagogia no. Lo que no tienes que hacer es... De la posibilidad de que exista un acuerdo, que exista un acuerdo a... Que diremos algo que dice que pochón no sonre, por favor. Seguimos un acuerdo y dejarlos de tierra. Ya estamos hartos de tanto teatrillo. Por favor. La gente está cansada de tanto teatrillo. Es decir, si se ha servido un vino sin saberlo. No, 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 no. Si ha servido el vino, se puede dar, se puede... Te digo que ya está bien de teatrillo, que los pactos se firman en un despacho y punto. Y no se hace luego un acto ahí, venga, un acto institucional a tanto de qué. Y luego dirás que se hace escondidas. Tú, a ver, escondidas de qué, hombre. Si primero no habéis pactado. Si no habéis pactado, primero no habéis pactado. Bueno, como no se ha puesto encima de la mesa ninguna medida concreta y nada, o sea, tampoco voy a repetir lo mismo que ya he dicho en tres turnos, simplemente me quedo con una frase que me ha encantado y espero que sea de más la guía, que es lo importante es que las cosas se vayan haciendo. A ver si es verdad, a ver si es verdad, yo me quedo ahí. Y no me puedo contener porque ha habido una intervención del compañero de Ganemos en el que hablaba de que estábamos todos intervenidos, hasta Europa estaba intervenida y tal. Bueno, evidentemente formamos todos los países parte de un club y cuando nos ponen unas reglas hay que cumplirlas, sobre todo si queremos que nos presten dinero y tal. Pero ha habido un punto que me ha parecido muy interesante. Nos ha metido en el mismo saco a Irlanda, Portugal, Grecia, España. Irlanda no es una pobrecita, de hecho es de las que mejor está saliendo de la crisis, de hecho ya ha salido de la crisis precisamente por llevar a cabo políticas más liberales, más del estilo que proponemos nosotros. Los pobrecitos son los de Portugal y Grecia. ¿Qué casualidad? Casualidades de la vida no están saliendo, no solo no han salido, sino que Grecia ha entrado en una segunda recesión más grave que la que tenía hace un año. Y ahí lo dejo. Mario. No, bueno, yo solo quería hacer también un pequeño apunte respecto a algo que decía Claudia. A mí siempre me resulta curioso ciertas contradicciones o incluso cierto cinismo que utiliza el Partido Popular muy habitualmente y es, bueno, a esto hay que mejorarlo, en esto hay que invertir, en esto no se ha hecho nada, pero es que ustedes quieren subir los impuestos. Incluso me lanza una pregunta directa de Podemos, ¿va a subir los impuestos? Podemos no está en el gobierno, creo que lo sabes. Yo no te he interrumpido, Claudia, no te he interrumpido. Yo te devuelvo la pregunta, o sea, todo esto que vosotros decís que hay que hacer, que se está haciendo muy mal, que no hay financiación, nunca habláis de cómo lo financiaríais vosotros. Esto es una contradicción en sí misma. ¿Cómo pensáis financiarlo? Cuando tú haces alusión al acuerdo de investidura, creo que deberías leértelo con más atención y de lo que habla ahí es de una fiscalidad progresiva y que efectivamente tiene que ver con aquellos que tienen más, aporten más y aquellos que tienen menos, aporten menos. Creo que es una cuestión de justicia social. Ahora, entrar en la contradicción de todo está mal, hay que invertir mal, no se está invirtiendo, pero nunca, nunca he escuchado al Partido Popular cómo piensa financiar eso sin cambiar absolutamente nada. Yo me gustaría que se lo explicaras a los castellano-manchegos. Fernando. Bueno, pues en fin, en primer lugar, Orlena, ¿no es? Sí. Bueno, Orlena. No, Orlena. Orlena, Orlena. Te voy a poner un cartel, ¿eh? Sí, sí, sí. Un cartelito. Sí, sí. Bueno, Irlanda, pues bueno, pues ha tenido muchos avatares, pues una caída del nivel de renta, pero bestial, de casi el 50% del PIB. ¿De qué año estamos hablando? Pues estamos hablando de hace 3, 4, 5 años, de cuando, claro, no, y mucho más. O sea, que realmente la situación de Irlanda, con esas medidas de austeridad, después de su boom inmobiliario, algo muy parecido a lo que ha pasado en España, que incluso había agencias irlandesas que se dedicaban a destruir viviendas que o bien estaban construidas o estaban pendientes de construir. Pero habemos que ya han salido de eso, hablemos de cómo están ahora. Bueno, han salido, pues igual, que hemos salido nosotros de la crisis, ¿vale? No igual que Grecia y Portugal. Si nos vale esa situación, pues vale, Grecia, es verdad que ahora gobierna un partido, pero la situación de Grecia es resultado de gobiernos anteriores, porque desde el año... Vaya, casualidad, hombre. Ha peorado en un año radicalmente, pero... Y no solo de gobiernos anteriores, sino de gente que ha trabajado en los bancos europeos... Por ejemplo, Mario Draghi o cualquiera de esta gente que está implicado en el maquillamiento de la cuenta de la vida para poder entrar en el Banco Central Europeo. La realidad es testaduda. No, sí, efectivamente, la realidad es testaduda. Y esa es la situación. O sea, Irlanda, pues tuvo un inmobiliario al nivel de español o más y un ajuste de la renta de los irlandeses pues muchísimo más grande que el que hemos pasado nosotros. ¿Ahora está creciendo? Pues claro, como está creciendo Afganistán, por ejemplo, después de la guerra, pues sí, pues son situaciones en que los países están muy bajos y que ahora realmente pues están saliendo. ¿Están los irlandeses al nivel anterior a algún inmobiliario y al de la crisis? Pues no, ni mucho menos. No sé, están todavía... Claro, eso va a ser difícil. Tampoco lo están por culpa de los gobiernos anteriores. No, no, no. Por culpa, por ejemplo, de Mario Draghi, el señor del Banco Central Europeo, que en su juventud pues trabajó en Golmanza, que es uno de los responsables de la deuda ficticia griega. O sea, que realmente... O sea, por ti y cuando va a más, es culpa de otro. Es maravilloso. Y sin embargo, las políticas de austeridad pues no están ayudando a que Grecia salga de la crisis. No, si políticas de austeridad te quiero decir. Ellos dicen a las que les viene. No, o sea, esa es la situación. Cuando Grecia inició sus políticas de austeridad, por ejemplo, cuando terminó... Estamos saliendo de temas, estamos hablando de Grecia. Hablar de los demás. Bien, pues es que en realidad la situación es que es esa, ¿no? Estamos en un Banco Central Europeo que no es el Banco de los Europeos, sino es el banco que está defendiendo una serie de intereses que están alejados de los intereses que debería defender, que es el bienestar de los ciudadanos europeos. Entonces, pues estamos en una situación en la que están jugando a la austeridad cuando deberían jugar a planes de inversión y planes de futuro para que la gente disponga de mejores medios de vida. Llevas tres minutos hablándome de Grecia. De Grecia o de Portugal o de Albacete. Que vale, que está claro de quién es la culpa. Pero vamos, si empezamos a remontar así, la culpa de las crisis rusas es de los zares. Venga, vamos con... Sí, es que yo creo que la gente lo entiende muy bien. Ustedes, en este año y pico, ¿cuánto han cambiado su vida? Y se valora. Algunos tenemos la percepción de una cosa, y otros tenemos la percepción de otra. Pero la realidad es que es lo mismo. Es que se nos ha presentado. Y al final hay cierto consenso. Tampoco somos tanto los que nos hemos tirado a la piscina como decías en tu primera intervención a criticar el plan sin haberlo sabido, sin conocerlo. No, hemos visto que al final todos coincidimos en que lo que pasó ayer fue una foto muy bonita. Que se ha hecho un documento de muchos folios. Que en ese documento con muchos folios se han puesto y se han escrito miles de cosas. Pero que ninguno de los que estamos aquí tenemos la certeza de que esas cosas se van a hacer realmente porque no se ha visto voluntad política durante este tiempo, porque no hay voluntad legislativa, porque no hay voluntad de presupuestar, y tampoco yo tengo muy claro que tengan voluntad de ir buscando los recursos económicos. Eso nos ha quedado claro a todos, de una manera, de otra, pero a fecha de hoy estamos hablando de que sale Paje a anunciar un año y pico después de que ya lleven el gobierno en lugar de un balance de resultados, que es lo que podría hacer si hubiera debate del Estado de la región, a anunciar todo aquello que tiene pensado hacer de aquí en... O sea, ha perdido un año y pico de legislatura, pues quedan dos tercios de legislatura. Entonces, no me le creo, no le he creído antes y no le voy a creer ahora. Sobre todo porque no te dan las garantías de solvencia y que realmente esto se vaya a llevar a término. En cualquier caso, yo lo que sí considero, y en este caso rompiendo una lanza a favor del pacto, es que me extraña a mí que Ángel Nicolás, presidente de la CECAM, que comisiones sobre las UGT se vayan a ir a hacer una foto en cara a un pacto y que no haya algo, o por lo menos esa intención política, de llevarlo a cabo. Pues permíteme que te diga, los agentes sociales, que son mucho más responsables que el gobierno, por supuesto que han ido y han acudido y han firmado porque el gobierno le llama. Pero no han firmado, han participado en la negociación de ese pacto. No, no he dicho eso. Estás llamando estúpidos a los agentes sociales, a mí no me lo odias. Estás llamando estúpidos, lo llaman Iván sin saber lo que va a pasar allí. No, hombre, se supone que se han reunido antes muchas veces. Val porque el gobierno los llama, hombre, porque sabrán lo que están firmando, no tratemos de estúpidos a los agentes sociales. Pero desde luego en ningún caso, acabas de retratar la legislatura anterior. En ningún momento he dicho eso. Estas agentes son estúpidos y no contamos con ellos. Bueno, eso lo estáis diciendo vosotros, pero será vuestra voluntad. Desde luego lo que yo estoy diciendo es que ellos si se les llaman van a estar siempre. Claro que sí, son gente responsable. Ahora bien... Se habrán sentado antes para negociar partes de ese pacto, para negociar algunas medidas que las habrán hablado y las habrán negociado. No habrán ido solo a decir, Emiliano, señores, hago este pacto, lo firman. Es que ellos no tienen por qué velar que luego después esas medidas se vayan a cumplir. Normalmente todos los pactos que se hacen. No, vamos a ver. Normalmente eso es lo que suele suceder en gobiernos normales. Las medidas se negocian entre empresarios, sindicatos, totalmente de acuerdo. Y luego esos empresarios y esos sindicatos son los que tienen la obligación de alceder al seguimiento. No, para eso estamos los políticos. Y yo como político te digo, no se va a hacer... Si hay una comisión de seguimiento, bueno, pues ya lo veremos. Si dentro de un año... Si esto es muy sencillo. Si el año que viene nos vamos a sentar aquí y entonces estaremos escuchando el próximo pacto, de la próxima ley y de la próxima cosa. Porque durante un año yo llevo yendo 200.000 millones de anuncios y no se ha hecho nada. Entonces ahora le cree la paje porque... En este año y algún mes no se ha hecho nada en Castilla y la Mancha. En este año anunciar, Emiliano, la semana pasada anunció una ley que va a empezar a hacer y que va a poner en marxa para el 2018. De trabajar para reconstruir lo que el Partido Popular destruyeron en Castilla y la Mancha. De la renta mínica garantizada y nuestra presupuestada. Estamos hablando de un montón de centros por ejemplo que han presupuesto... Estamos hablando del hospital de Toledo. Estamos hablando... Ya, ya, has consumido tu tiempo. No, pero yo puedo consumir todo lo que queráis. No, pero es que ya le toca... La realidad es que me preguntan directamente cosas que se están diciendo que no se están haciendo. Pues yo, por ejemplo, te pongo el ejemplo del hospital. Está empezado el hospital donde está la sobra del hospital de Toledo. Si quieres... Si quieres, te puedes venir conmigo a ver si hay obreros un año nuevo. el moderador, dedicamos un programa completo a los hospitales de Toledo. El recaso sobre otros gobernantes. Ahora no me digas un programa completo al hospital de Toledo si queréis lo dedicamos. Porque tenemos... Llevo 14 años para hablar sobre eso todo lo que quieras. 14 años. Pero están paradas... Ya cerramos el tema... Es que no he dicho nada. Es que no he dicho nada. Yo es que lo único que he leído del Partido Popular son las declaraciones de la señora Arnedo donde critica que se haya llegado a ese acuerdo. Y hombre, yo digo lo que decía antes la compañera de Podemos que se ponga en solfa lo que haga el Partido Socialista me parece bien que el Partido Popular lo haga así. Ahora bien, que se trate como que son unos borregos tanto a los sindicatos como... No, no, no. Pero hay cosas que sin decirlas se insinúan y son peores. Y son peores. Y son peores, Claudia. Son peores. Las insinuaciones son peores que las palabras cuando se dicen de verdad. Cuando se dicen de verdad. Y por lo tanto yo creo que hay que tener un respeto no solamente a los representantes sociales sindicatos y empresarios sino también al gobierno de Castilla y La Mancha que es el que han elegido los ciudadanos. Y está trabajando para recuperar... Sí, 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 sí. Está allí porque llegaron a un acuerdo con otra formación política. No te equivoques. Es que una cosa que tiene que aprender el Partido Popular en este país no en nuestra comunidad autónoma en este país es que la democracia parlamentaria es la que es. Es la que nos hemos dado todos. No te han elegido la mayoría. Se era legítimo. Perdona, perdona, perdona. Claudia, no te equivoques. Léete la Constitución Española que aprobamos en el año 78 y dice muy claramente y el Estatuto de Autonomía efectivamente porque hay otras comunidades autónomas y en ella creo que vamos a hablar algo como es la del País Vasco que están regulados de otra manera distinta. Pero la de Castilla y La Mancha dice lo que dice y es una democracia parlamentaria y el que más votos consigue en las Cortes de Castilla y La Mancha gobierna este país. Por lo tanto los ciudadanos eligen a sus representantes en las Cortes y las Cortes eligen a su gobierno y eso lo tenemos que tener claro y sobre todo lo tenemos que respetar todos porque ahora ocurre con el Partido Socialista. El problema al que tiene el Partido Popular en Castilla y La Mancha igual que le ocurre en otros sitios es que no tiene con quién pactar. Ese es el problema que tenéis y yo entiendo que eso a vosotros os duela pero es la realidad es la realidad de lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, pues ante esa situación chica, ¿qué quieres que te diga? Nosotros vamos a seguir recuperando lo que el Partido Popular y la señora Cospedal destruyeron en Castilla y La Mancha os guste o no os guste. Esa es la realidad. Pero si recuperando las políticas socialistas hay que lo estés haciendo. Claudia, hemos llegado ya al final de esta parte también al final de hablar de este pacto por la recuperación económica que esperemos que dé sus frutos de una manera o de otra porque hace falta que Castilla y La Mancha igual que España en general y muchas otras zonas de este país pues se recuperen económicamente. Faltaría. y todo lo que sean pactos y acuerdos entre las fuerzas sociales y que luego efectivamente se reflejen en unos presupuestos y se lleven abajo bienvenido sean. Peor es no tener ideas para no saber en qué gastar el dinero. Por lo menos aquí hay algunas cuantas. Vamos a publicidad regresamos y después hablamos de lo que le ha dicho a la Unión Europea a España que obliga a equiparar la indemnización de los trabajadores fijos a los trabajadores temporales. Lo vemos enseguida. Hasta ahora.